¡Qué duro! Está grande va Esto es aquí, lo salen a esperar Hola, hola mi gente, por aquí venimos llegando ya, miren al Tianguis de San Rafael Cedo, miren por aquí traemos al ganadito ahí van las cabritas, llegando también al Tianguis miren el potrillito ese, ahí está el potro van las cabritas miren cómo lleva, vaya, que le venda leche, miren cómo llévala mirada, está abierta es calda y ahorita vamos llegando, venimos siempre de temprano ya vamos a ver cómo está el Tianguis y miren cómo está el movimiento por aquí sí, debe ser buena por la leche vean, se ven bastantes carros ya vamos a ver cómo está si ha venido bastante ganado bueno, aquí hay que andar pendientes es porque si no, cuidadito, miren el potrillo este no vale padre, pásate padre, pásate pásate me da uno, pásate me da uno, pásate Pongas en las filas porque si no aquí ya los van a bajar encima. Ah, pero estos traen para descargar. Miren esa junta de huellas. Quieta, quieta. Miren aquí cómo está el corral. Huellas, miren ese gran toro. Sí, va que está grande. Huellas, chicas. Tremendo toro. Vean cómo se quita el lazo, vean cómo se quita el lazo. Miren cómo cabecella, miren. Cuando un animal le hace así, cuesta bastante al azar. Lo alazó y se lo alazó. Pero vean qué duro. Está grande, va. Ahorita marcarlo. Vean allá, peleando. Vean qué chulada como está ahorita el tiangui. Miren a los toros. Allá peleando y el otro montando. Vean qué bonito como está. Hay bastante ganado. Uy, huapú, chicas. Buena bojeterito. Cuidado, cuidado. Miren esos otros. Bueno, son bueyes quizás. Uy, cuidado. Cuidado. Sí, son bueyes. Miren qué chulada. Sí, está chulo. Se echó todo. Vaya, hijo de chico. Hoy sí. Hoy sí. Ah, se le ocurrió. Vivo ahí, vivo ahí. Dependiente, que si no, ya. Uje, púchica. Vienen, ahí vienen, ahí vienen. Vienen, ahí vienen, ahí vienen. Los hermanos. Vienen. 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 Vienen, ahí vienen. y ah y cuidado cuidado vamos arriba Vamos a ver cómo está aquí abajo. Miren cómo se mira aquí. Ya vamos a ver, aquí se pone mejor. Bueno, aquí no hay chivos, hay ahorita. Sí, solo chivos. Solo chivada hay. Miren. Está bonito. Hoy sí hay bonito ganado. Vamos a ir a ver por aquí. Vamos a ver, vamos a ver cómo se mira el ambiente. Miren esta, qué bonita. Y vamos a ver. Vamos a pasar por aquí. Aquí están las de ordeño. Miren, aquí están las vaquitas de ordeño. Vamos a hacer un video ya después, solo de aquí. Así que ahí estén pendientes porque se vienen videos buenos. Así que ya vamos a ver cómo se va a poner el tianguis después. Porque, miren, aquí este grupo de chivos. Después vamos a andar preguntando lo que son los precios también. Para que ustedes estén pendientes. Y no se vayan a perder lo que es ningún video. Porque hay buen ganado. Miren, miren. Qué chulada. Se ve que hay bastante movimiento. Ahora sí está mejor que la última vez que venimos. Están solo las vacas paridas, las de ordeño. Por aquí abajo está la zona de los caballos. Ya las vamos a ir a buscar también. Por ahí andan, miren. Miren, cómo se ve. Allá están peleando aquellos dos locos, ¿ve? Miren. Miren, miren, miren. Miren, miren ese chivón. Qué chulada. Miren qué chulada. Miren, aquí están las paridas. por ahí anda mi papi viendo a ver cómo vienen las vacas y por aquí andamos en el tianguis de san rafael cedro siempre hacen tianguis todos los sábados hay tianguis aquí y se pone bastante bonito lástima que a nosotros nos queda bastante lejos y no porque viniéramos les apuesto seguro que quizás todos los días vinieran todos los sábados viniera más miren cómo se le mira la ubre a esa gran ubre y así veniendo más ganado miren ahí vienen entrando dos torones grandes